En una de las mejores finales de la historia de la NBA, el Heat de Miami y los Spurs de San Antonio se enfrentan en un séptimo y decisivo partido. El Heat se impuso en un sexto juego de infarto, nuevamente comandados por LeBron James y Chris Bosh. A pesar de la derrota, Duncan Parker y Leonard no se dan por vencidos y buscarán la victoria a sangre y fuego. Heat vs Spurs, séptimo juego, jueves 7 de la noche, solo por TN8, el canal oficial de la NBA en Nicaragua.